La segunda que nos ha hecho es que vamos a recibir toda esta tremenda locura de mano de la Liga Catalana 2018, celebrada hoy aquí en Tarraza. Ahora los chicos, voy a hacer esa bola para poder recoger las chuches. Y hasta aquí todo el mundo, gracias por haber venido a Tarraza. Y es que tenéis que hacer el coche para la de la casa. Y yo con la gran idea, deseado que para fechas todos a la fecha, que la luz de 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 la luz. ¡Vamos!